Creo que yo siempre he de espaldas, tío No sé, pero... No, 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 ni de eso ¡Hijo de puta! ¡Puera puta! ¡Puera puta! ¡Puera puta! ¡Eeeeh! Esos eran los testis No hay que estar en esa edición ¡Todo esto! ¡¡¡Oooow! ¡Eeeeh! ¡¡¡Cabrón! ¡Puera! el ¡Que no se moja ahí! ¡Que no! ¡Mira Kevin! ¡Mira Kevin! ¡Hostia! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que por aquí entra el agua! 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 ¡Dios que no! ¡Váiganlo! ¡Sácalo! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Eeeeh! 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 ¡Que no tiruntamos aquí chaval! ¡No! ¡Eeeeh! ¡No hay mal que tiene el móvil en la mano! ¡Ah!